Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos a pegar Es una cecilla, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar Una abusadora, ella como sabe de levor Y si no tiene experiencia de enamorar Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer que será uno de su vista Que sea maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llaman como loca Espece, espece